¡No quiere, no quiere, no quiere! Voces como la de Laura Clark se multiplicaron en cuestión de horas por todo Estados Unidos. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó la Ley Temporal de Prohibición de Ingreso a Personas Procedentes de Siete Países, de mayoría musulmana, para Ciudadanos del Común, Miembros de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, la medida tiene un claro carácter ilegal. Debe actuar como dice la Constitución de este país, que hay muchas leyes de las cuales él no está poniendo atención y piensa que él está fuera de las reglas. La respuesta de la sociedad civil ha sido contundente. Incluso ciudadanos estadounidenses pero con orígenes dominicanos como Ismenia Fernández sienten el impacto de la medida adoptada por el presidente Donald Trump, así ella sea de carácter temporal. Que baje la guardia, que le dé un chance, que hay mucha gente que son inmigrantes pero que son buenas, no todo el mundo es delincuente. Corey Saylor, director del departamento que monitorea y combate la islamofobia en el Consejo de Relaciones Islámico Estadounidense, dice que no tiene en ningún sentido esta pausa migratoria. Es puro teatro político. Realmente, lo que tenemos aquí es un dilema. ¿Es el gobierno realmente competente para interpretar la religión? Y en este país la respuesta es no. Y por eso tenemos la primera enmienda, porque no permite que el gobierno se involucre en temas religiosos. A pesar de que una jueza de Nueva York dejó sin efecto práctico el decreto presidencial, las implicaciones de la medida de la administración Trump han desatado múltiples inquietudes, por lo que varias organizaciones preparan demandas ante la justicia estadounidense. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.